scriptcase group by label esta macro modifica dinámicamente la etiqueta del campo que se muestra en el grupo de líneas en este caso la sintaxis es scriptcase group by label y el nombre del campo podemos ver un ejemplo scriptcase group by label del campo state le pongo state grouping y en un segundo del campo balance balance total el alcance es únicamente en las aplicaciones grid en on group by a continuación te muestro cómo funciona para explicarte esta macro scriptcase group by label crearemos una nueva aplicación del tipo grid y colocaré un sql en este caso de detalle de pedidos y le colocaré scriptcase group by label daré un clic en crear ejecutamos el grid y lo tenemos de esta forma voy a quitarle las barras de herramienta para visualizar lo mejor para el caso quitaré estas opciones y ahora sí lo veremos más compacto quitaré también el detalle y los módulos que no voy a ocupar búsqueda detalle resumen y gráfica voy a ejecutar y ahora sí ya lo tengo más compacto la idea acá es de agrupar por el producto lo voy a agrupar por producto y voy a poder cambiar las etiquetas de la agrupación para ello me voy a agrupación agrupación estática nueva agrupación y lo voy a poner por el id del producto en este caso que me cuente la cantidad voy a darle clic en guardar ejecuto y acá por defecto ya me aparece id producto igual a 1 voy a colocarle el nombre en ese caso me voy a selecciono la tabla productos que me muestra el nombre del producto ya tengo el campo id producto con el nombre del mismo la idea acá es con la macro scriptcase group by label poder cambiar este nombre para ello nos vamos a eventos y en el evento on group by all voy a utilizar la macro acá estaría colocando scriptcase group by label me coloca el campo en este caso el campo que quiero estar cambiando se llama id producto y le voy a asignar una nueva opción para el caso le colocaré detalle del producto dos puntos y sería en lugar de id producto colocaría detalle del producto voy a ejecutarlo y como observa ya aparece detalle del producto dos puntos te darán sala en este caso podríamos quitarle los dos puntos porque ya tiene la asignación ejecutó lo que podríamos hacer también y la idea es que sea interactivo podríamos duplicar esta línea lo voy a comentariar y acá en lugar de esto podría colocar una variable global un campo o una variable normal que para el caso le voy a poner descripción y cuando la aplicación reciba esa variable la va a colocar como título del resumen detalle de los productos con nombre le doy scriptcase group by y como te das cuenta aparece ya detalle de los productos con nombre el nombre del producto es de esta forma sencilla como podemos estar manipulando los encabezados de agrupaciones y de esa forma cuando se impriman o se manden con pdf ya queden bastante personalizados así que nos vemos en el siguiente vídeo y éxitos en tus desarrollos y y y Gracias por ver el video.